Humble en Ballester, partido extraordinario que estamos viviendo con el rojo que quiere ser el tetra campeón a nivel metropolitano pero primero, primero tiene que cerrar de tres este partido durísimo el elenco de Helio Fernández que ahora tiene la pelota que busca superioridad en América Ya la está jugando y la ves en DeporTV